Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Qué gusto, qué gusto saludarles el día de hoy, 19 de abril, me voy a cerrar el saco para estar aquí un poquito más cómodo. 19 de abril, vamos a ver los datos de lo que ha arrojado el COVID-19, cómo fue el fin de semana en cifras, cómo fue el fin de semana en nuevos contagios, en nuevos casos de fallecidos. Este es el informe, bueno, son los datos del informe que da cada día el gobierno mexicano. En la portada de la Universidad del Deporte es una entrevista exclusiva con Rafael Nadal, que dice, pues una de las leyendas que ya existen en el tenis mundial en todos los sentidos, qué está esperando de este año, qué está esperando de lo que venga. Rafa Nadal dice no se va a retirar sin ganar y superar a Roger Federer en el número de títulos de Grand Slam. Están empatados y vendrá el torneo de Roland Garros ya pronto, que es donde realmente se siente mucho más cómodo y donde es su especialidad. Así que hoy una entrevista exclusiva con este hombre que ha dado al Universal Deportes y que la realidad vale la pena ver punto por punto lo que dice Rafael Nadal. Una muy buena entrevista de Daniel Blum-Rosen. Y después vemos lo que pasó con Javier Hernández ayer, que anota dos goles y ya todo el mundo le está poniendo la selección. Lloró, hizo, deshizo. Así está Javier Hernández. Hoy está con el Galaxy en esa victoria contra el Interno de Miami en el inicio de la temporada 26 de la Major League Soccer. Y el fondo del meollo, el fondo del meollo lo he bautizado, lo he titulado, la liguilla sí, el repechaje no. Más allá de la entendible facturación que deja el repechaje a los involucrados equipos y televisoras, este experimento, este experimento ha llevado al extremo conformismo de los equipos. Saben perfectamente que habrá oportunidad para todos al final. Finalmente serán 12 de 18 los que jueguen por el título del fútbol mexicano. Y además del conformismo, algunos equipos disfrazan su pésima temporada con el simple hecho de ingresar a este equipo, a este grupo de equipos. Hoy de los 18 equipos solamente están eliminados uno. Uno está eliminado, el Necaxa, a falta de dos jornadas del fútbol mexicano. Hay una franja de equipos que observan una mínima diferencia entre ellos y que hace que se puedan meter a pelear por el título pese a sus carencias, a sus dificultades futbolísticas en el año. Equipos con ocho derrotas pueden ser campeones en México, incluso con nueve. Así está el equipo de San Luis que todavía no está eliminado. Claro, con una serie de combinación de resultados que se visualizan un poco difícil, pero que matemáticamente puede, todavía puede el equipo de San Luis. Entonces esto hace que sea un equipo con nueve derrotas que vaya a buscar el campeonato de nueve de diecisiete, de dieciocho partidos. En fin, de diecisiete partidos. Disfrazar el pésimo torneo con un premio como el repechaje es malo para algunos equipos obligados siempre a destacar en el campeonato. Pumas está al límite, en el lugar doce. Está en el lugar doce después del empate de ayer contra Tigres y vienen de ser subcampeones. Es decir, entran al repechaje e iniciarán los directivos a declarar que han cumplido con el objetivo, que era la clasificación, bla, 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 bla. Es el gran pretexto de la mediocridad. Esta mediocridad que salva chambas, puestos también numerados que nadie se atreve a renunciar, pese a no estar funcionando en sus oficinas ni estar funcionando en sus equipos. ¿Para qué? No vale la pena desperdiciar estos saltos finiquitos. Esa es la realidad. Chivas sería el mismo caso de Pumas, el equipo que en todo el torneo lleva solamente tres victorias, siete empates y cuatro derrotas. Están a un punto de ser parte del repechaje. Claro que entrándonos al varía del torneo tan gris, tan oscuro, tan mediocre que han tenido, pero sí disfrazaría la pésima planificación, sus miserias futbolísticas y un proyecto totalmente desordenado. Insisto, llegar a la pelea por el título haría que solamente se ilusione una afición golpeada por los pésimos resultados en los últimos tiempos. Casos como América y Cruzul que han robado el torneo, pero cuando se enfrentan entre ellos en la temporada regular simplemente decepcionan, simplemente decepcionan con esa alta dosis de conformismo y con más miedo a perder que a buscar la victoria y en este caso las rachas que tenían que encontrar, ¿no? El Cruzul, la racha histórica del fútbol mexicano de trece partidos consecutivos y el otro pues estaba buscando la racha de ocho partidos consecutivos ganados. La liguilla, la liguilla sí tiene razón de existir, el repechaje está de más, es un oasis para los mediocres y conformistas, directivos y futbolistas que ya saben medio, ya saben medir, ya saben perfectamente medir los tiempos como el caso de León. No le importó el flojo arranque el torneo, cuatro victorias seguidas y pum, ahí está, ahí está encaminándose y con altas posibilidades de ser bicampeones. ¿De verdad tienen el merecimiento los equipos que entran al repechaje para ser parte de la élite que busque el campeonato? No, para mí están muy lejos de la competitividad que requiere una liga profesional, una liga profesional como la que debería de ser la mexicana. Tener un torneo de clasificación tan largo y tedioso para que solamente sirva para calificar sería un tema de análisis a fondo y establecer cambios en el formato de la alta competencia y novedades para fomentar el nivel porque este repechaje, este repechaje puede ir cualquiera, aún sin tener buena temporada.